Los amigos los Ruger y vamos a enviarles este bonito guapango de los inventos de las creaciones Ruger en acción Ruger en acción Ruger en acción Esos son los papandos virales De las creaciones De los inventos De sus amigos los Ruger Y que sigue sonando Guapango el pistolero Estos son los Ruger ¡Acción! Ruger ¡Acción! 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 ¡Ay! ¡Acción! ¡Acción!